Esas son dos patologías que seguramente las van a escuchar, van a leer en la bibliografía y para que sepan qué es lo que sucede con cada una de ellas. Para continuar, vamos a seguir con la regulación del calcio. Bien, en cuanto al metabolismo del calcio y fósforo. Bien, en cuanto al metabolismo del calcio y fósforo, primero sepamos que debemos conocer que el calcio, la importancia fisiológica del calcio. Nosotros habíamos mencionado el calcio en un montón de reacciones químicas y de procesos en el cual interviene. Por ejemplo, la contracción muscular, transmisión nerviosa, del impulso nervioso, secreción hormonal, producto de la formación del hueso, de la matriz ósea, formando los cristales de hidroxia patita con el fósforo. Y permite también, gracias a las hormonas calciotrópicas, que quiere decir que regulan el calcio, la calcintonina, la vitamina D y la paratormona. ¿Y dónde se regula la función y cómo regulamos nosotros nuestro organismo, el calcio? Bueno, nosotros sabemos que el calcio, como voy a poner aquí, en una fotografía, aquí. Nosotros el calcio lo ingerimos con la dieta, ¿no? Bien, lo mismo sucede, ese calcio que ingresamos con los alimentos, ¿cierto? Tiene que absorberse a nivel de la luz del tubo digestivo, a nivel del intestino, yeyuno, hílio, ¿no es cierto? Entonces, lo hacemos mediante la absorción. Se absorbe y pasa la sangre, y de la sangre se va a causar el impulso nervioso, se va a depositar en el hueso, con la secreción hormonal, según dos mensajeros, interviene en la regulación. Bueno, entonces va a ir, nosotros tenemos que incorporarlo. Si no lo incorporamos con la dieta, de alguna manera, el organismo lo va a sacar, ¿cierto? Del hueso, generalmente, para que salga la sangre y vaya a actuar en las diferentes reacciones, ¿no es cierto? Y, por eso, el riñón interviene, lo absorbe, el intestino pasa a la sangre, pasa por el riñón, se reabsorbe, y por el hueso, por eso dice, los sitios de regulación, va a ser el intestino, con la absorción que pasa a la sangre, en el riñón se filtra y se reabsorbe, y en el hueso, formando los cristales de hidroxiapatita, para que pueda ser, hacer, y ser liberado, o liberado a la sangre desde el hueso, rompiendo los cristales de hidroxiapatita, o se lo, formando hueso, se lo guarda en el hueso, formando síntesis, ¿eh? ¿se entendió? Bien, entonces, cada, nosotros, la ingestión de, como en la ingesta de calcio diario, de mil miligramos, eso lo superamos ampliamente cuando uno come un potecito de calcio, de los ter, o el yogur, eso tiene mucho más de mil miligramos, o si tomamos un vaso de leche, un pedazo de queso, o yogur, todos los derivados lácteos, ¿no? Y el máximo porcentaje de la masa ósea se alcanza hasta los 25 años, después de los 25 años va a entrar en un, en una regulación de síntesis o liberación del hueso, ¿lo guarda en el hueso o lo libera del hueso? ¿eh? Si no lo incorporamos con la dieta. Bien, fíjense que la absorción está en el intestino delgado, generalmente, La absorción son los gitatos, oxalatos y los glucocorticoides, que son los que alguna medicación que hayan tenido que tomar, porque tenga glucocorticoides, lo va a impedir. ¿Qué significa? Que pone como una pared, como un marcador, los oxalatos se unen al calcio y no puede atravesar la barrera de la mucosa intestinal, entonces no puede atravesar la absorción dificultada. Bloquea el paso del calcio a que se absorba y lo perdemos. Pero bueno, hay tratamiento de pastillas de calcio, hay tratamientos endovenosos de calcio, que he llegado casos extremos que hay más necesidad orgánica, bueno, la endocrinóloga va a ser quien va a medicar y va a indicar el tratamiento con calcio externo. Bien, el fósforo, el fósforo también es importante, yo no les voy a tomar la cantidad de calcio, la cantidad de fosfato, pero sí que sepan que también van juntos, porque forman los cristales de hidroxapatita, el calcio y el fósforo, son necesarios, se absorben también en duodeno y en yunio, por transporte activo, difusión facilitada, como puse acá. Bien, ¿cuáles son las hormonas que van a regular el calcio en la sangre? Son la paratormona y la calcitonina. La paratormona, entonces pueden hacer un cuadrito que dice esto, ponen el calcio, la calcemia y ¿quiénes regulan? Aumentando el calcio o disminuyendo el calcio según mis necesidades. La paratormona, la calcitonina. La paratormona, la secreta, la glándula paratiroide, acá la tiene. Está en la cara posterior de la paratiroide y lo que hace es secretar la hormona paratiroidea. Bien, se lo puse para que nos ubiquemos. La paratiroidea tiene un efecto o las funciones hipercalcemiante. ¿Qué significa? Hiper es mucho. Calcemia, hemia y sangre, calcio en la sangre. Hipercalcemiante. ¿Qué significa? Que aumenta los niveles de calcio en sangre. ¿No? ¿Se entiende, chicos? Entonces, según la concentración de calcio, dice, bueno, sí. Si tiene un efecto de hipercalcemiante aumentar el calcio en la sangre, entonces va a venir, cuando yo tengo poco, va a hacer que se activen los mecanismos de sacar el calcio que está guardado y pase a la sangre. ¿Dónde está el calcio guardado? En el hueso. Entonces, va a ir la paratormona, sale de la paratiroides, sale a la sangre, viaja hacia el hueso, eso estimula la acción de unas células que hacen resorción ósea y hacen que el hueso, los cristales de hidroxia patita se rompan, el foco sale, el calcio sale libre a la sangre y va a intervenir en los distintos reacciones de nuestro organismo. Vuelvo a repetir, secreción hormonal, transmisión nerviosa, contenedor músculo, regulación en el hueso. Entonces, mecanismos de acción va a ser en el hueso, va a ser resorción ósea, estimulando los osteoclastos. Y en el riñón, va a ir al riñón para que se rastorba todo el calcio y no se pierda por la orina. Y para contrarrestar esto, en este caso, los fosfatos, el fósforo interviene acá, el fósforo sale a la sangre y se interviene y se deposita de nuevo. ¿Quedó claro los efectos y cómo actúa la paratormona? ¿Pueden poner? Pueden hacer este cuadrito. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina es la antagonista que hace todo lo contrario de la paratormona. que ahora la vamos a ver. La calcitonina, dijimos, que su lugar de síntesis o producción y liberación era la célula C de la glándula tiroides. ¿No es cierto? Entonces, y cuando hay mucha, mucho, mucho calcio en la sangre dando vuelta que no se guardó, aparece, se secreta de la glándula tiroides de la célula C, aparece la calcitonina y empieza a agarrar los calcios y los va a guardar. Es hipocalcemiante, disminuye la cantidad de calcio en exceso que hay en la sangre dando vuelta, lo va a guardar. ¿Cómo hace? Estimula a los osteoblastos con B larga, osteoblastos para que guarden, sintetizan el hueso, o sea, forman el hueso, entonces agarra el calcio y lo depositan, forman los cristales de hidroxia patita. E inhibe, dice acá, la actividad de los osteoclastos que hacen todo lo contrario, resorcionosa, ósea, ¿se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, definir las hormonas principales de la regulación del calcio es la calcitonina y la paratiroide. Fíjense, están cerquita, pero de dos glándulas diferentes se liberan, la calcitonina de la célula C de la tiroide y la paratormona, la paratiroide, la glándula paratiroide. Fíjense acá, las dos van a tener acción sobre el calcio en sangre, regular. la liberación del calcio por el hueso a la sangre, los iones calcio pasan a la sangre y la calcitonina lo guarda, alta concentración de calcio en la sangre se libera y lo guarda formando hueso. ¿Se entiende? Como en este cuadrito sintetiza lo que yo estaba diciendo. Bien, y otra hormona que interviene en la absorción del calcio y el fósforo es la vitamina D o colecalciferol que es la vitamina que sintetizamos con los rayos UV y esta encuentra se libera por la piel pasa a la sangre y se transporta por una globulina que pasa por el hígado y se activa en riñón. ¿Qué quiero decir con esto? Acá en este cuadrito está sintetizado y en este otro también. Bien, fíjense, si nosotros ingerimos por la dieta la vitamina D de los lácteos y con los rayos UV de la piel sintetizamos la vitamina D colecalciferol pasa de vitamina 2 y vitamina D3 pasa al hígado. Del hígado lo que hace es con una enzima la 25 alfa hidroxilasa la activa a 1 alfa hidroxilasa 1 coma 25 de hidrocolecalciferol. metabólicalciferol entonces gracias a la 1 alfa hidroxilasa y esta es la metabólicamente activa la que va a permitir va a viajar del intestino en el riñón va a ir al intestino y va a hacer que se absorba calcio y fósforo en el intestino que ingerimos con la dieta por eso interviene la vitamina D que es tan necesario para los niños para todos los seres humanos que tengamos una exposición a la luz solar y ciferol que hay que pasar por el hígado y por el riñón para activarse y poder ayudar a la absorción de calcio y fósforo por medio del intestino por eso es necesario la vitamina D que interviene también en los procesos de regulación de la calceta ¿quedó claro? aquí tenemos otra otra directamente la vía de los rayos UV el sol la vitamina D3 pasa al hígado se llama 25 D hidrocole hidroxical ciferol pasa por el riñón estimulado por la paratormona y va al intestino y aumenta la absorción de calcio y fósforo y en el hueso moviliza la 1,25 D hidrocole calciferol lo que hace movilizar las reservas de calcio entonces mantiene el calcio y el fósforo séricos o sea en el plasma en el suero en la sangre los valores normales necesarios que requiere nuestro organismo y cuáles serían las funciones funciones neuromuscular huesos sanos y funciones metabólicas para resumir qué hace la vitamina D con respecto a la calcemia y al fósforo ¿eh? pueden hacer interpretar y hacer el cuadrito para que si les preguntamos defina o describa los mecanismos de acción de la regulación de la calce tienen que poner todo esto vitamina D cómo actúa vitamina la paratormona digo y la calcitonina de dónde salen cuál es sus efectos y qué produce ¿eh? cuál es el mecanismo la cascada de este circuito ¿estamos de acuerdo? ¿qué pasa si no nos ponemos al sol en cuarentena? nada no 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 es un tiempo que vos salís seguramente a la puerta de tu casa o no saliste nunca a la puerta de tu casa o al patio de tu casa o al balcón o a ir a te cruzaste a la despensa a comprar algo hiciste alguna mínima exposición a la luz solar seguramente no te quedaste encerrada en cuatro paredes creo que no tampoco tengo balcón pero no saliste al patio no tenés patio una vez por semana bueno no pasa nada estos son casos que vos tenés activado otros mecanismos por ejemplo la vitamina por ayudado como te dije recién por la calcitonina y la paratormona en este caso la paratormona va a actuar para aumentar los niveles de calcio en sangre absorbes calcio de alguna otra fuente en este caso de la paratormona de los alimentos que vos comes a veces es necesario los niños principalmente a veces de la paratormona la paratormona y la paratormona de las Gracias. Gracias. Por hoy, tenemos la posibilidad de que podemos salir a dar la vuelta a la manzana y con las medidas de protección personal, lavado de manos, si salimos, entramos de nuestros hogares y el tapabocas, podemos salir, nos siga saliendo una vez por semana, ¿no es cierto? Puedes salir una vez por día, das la vuelta a la manzana, tomas un poco de sol, tomando siempre las precauciones de protección personal, podés salir un poco más, ¿se entiende? No es necesario que salgas una vez por semana, a no ser que no quieras salir, bueno, esa es otra cuestión, pero todos los días vos podés salir a tomar sol o caminar y protegerte y todas las medidas de protección personal, lavado de manos e higiene todo el tiempo, ¿se entiende? bien, eso sí, traten de hacerlo, los que no tienen que ir a trabajar o los que estén en sus casas, bueno, pueden salir, muévanse un poco porque lo pueden hacer, ¿no es cierto? los que tengan permitido, una hora o dar la vuelta a manzana pueden hacerlo, con el documento, como dicen las normas y con el tapabocas, bien. bien, y, ¿qué hora es? que me tengo que ir a trabajar yo también, páncreas endocrino, ¿se acuerdan que el páncreas endocrino tenía la parte de regular? gracias, le damos la glucemia, ¿no? la glucemia es la glucosa en sangre bien, voy a hablar un poquito del páncreas y su estructura histológica, el páncreas se encuentra formado histológicamente, dijimos que es una glándula mixta, que tiene una secreción exócrina, que secreta el jugo pancreático a la segunda porción del duodeno en la, para accionar en la digestión, ¿no es cierto? y un páncreas endocrino es el que regula la glucemia, o sea, la glucosa en sangre, integrado histológicamente por los islotes del ángergan, los islotes del ángergan, lo que hace, tenemos casi un millón de islotes, que son acúmulos de células, ¿sí? que las principales son las células alfa y las células beta, las células alfa secretan el glucagón y las células beta secretan la insulina, que son las hormonas que regulan nuestra glucemia. Bien, la insulina, ¿sí? vamos a ver, si quieren hacer un cuadrito, van a ver, vamos a hablar de la glucemia, la glucemia es la glucosa en sangre, las dos hormonas que lo regulan es la insulina y el glucagón, y ahora vamos a ver cada una de sus acciones. La glucemia en ayunas, lo normal, es de 60 a 100 miligramos por decilitro, y la fuente de energía de nuestro organismo es el glucógeno, que está depositado en los hepatocitos en el hígado, y que alcanzan para cuando uno, un ayuno prolongado, más de 8 a 12 horas. Bien, en el ayuno, el hígado repone el glucógeno mediante la gluconeogénesis. Fíjense qué palabra otra vez aparece acá, gluconeogénesis, el glucógeno, glucógeno, génesis, a través de gluconeogénesis, o sea, forma glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados, por ejemplo, voy a sacar el video acá para que puedan ver la diapo. Bien, en el ayuno, cuando ustedes se levantan a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y no comieron nada, el hígado repone glucógeno mediante fenómenos en los procesos de gluconeogénesis, forma glucosa, síntesis de glucosa, de nueva glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados. Agarra los aminoácidos del músculo, del ácido láctico del músculo, de la glucólisis anaeróbica, el glicerol de los triglicéridos, del tejido adiós. Para tener energía en forma de glucógeno, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es utilizar en esos ayunos prolongados el glucógeno del hígado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hace el glucógeno y qué hace el glucagón y qué hace la insulina? Bien, fíjense que las acciones de la insulina. La insulina es hipoglucemiante. La secretan las células beta del islote de páncreas y es hipoglucemiante. Y la glucagón es todo lo contrario, actúa en el ayuno, si quieren poner a hacer el cuadrito, son secretados por las células alfa y es hiperglucemiante. Entonces, la insulina, cuando nosotros comemos mucho azúcar o comimos una comida copiosa, o sea, abundante, o nos comimos un alfajor, el dulce de leche y demás, bueno, la glucosa que está en exceso en la sangre se secreta de las células beta, sale de la sangre y agarra todas las glucosas y lo va a guardar en forma de glucógeno. Tiene efectos anabólicos y tróficos. ¿Por qué? Anabólicos estimulan la formación o síntesis de todo nuestro metabolismo. Y trofismo incrementa el aumento de los textos. Por eso, cuando nosotros comemos, 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 glucosa, glucosa, o sea, hidrato de carbono, hidrato de carbono, o azúcares simples, lo que hacemos es aumentar de peso, sobrepeso o aumentar de peso. ¿Por qué? Porque la insulina tiene que empezar a guardar todo ese exceso y el exceso va al tejido adiposo. El tejido adiposo se nos empieza a acumular en el abdomen, en la cola, en los glúteos, en las piernas, en los brazos, en las mamas, en las mujeres, y en el hombre también. Entonces, tenemos que tener una dieta balanceada, adecuada y equilibrada. Todos los excesos son malos. No podemos comer todo, harina, 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 hidrato de carbono, hidrato de carbono, hidrato de carbono, porque va a ir a la formación y exceso de peso. Tenemos que tener una dieta balanceada, en la medida que se pueda, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Con tener una dieta de proteínas, hidratos de carbono y grasa, en su proporción justa. Fíjense. Acción anabólica y anticatabólica. O sea, no degrada ni siquiera los hidratos, ni la proteína, ni la grasa. Solo acumula, 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 acumula. Bien. Eso es lo que tienen que tratar de entender y describir cuando nosotros le pre... ...de la insulina y del glúteo. Es todo lo contrario. Es liberado por las células alfa, es hiperglucemiante, aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros, vuelvo a repetir, fíjense que la glucemia empieza, el glucagón se secreta cuando la glucemia es menor a 50. Entonces, yo no ingerí, pasaron 8 horas, 6 horas, 8 horas, yo ya no comí nada, sigo sin comer nada y me quedan 3 horas más de clase y no comí nada. Tengo que ir a comer algo. Bueno, mientras tanto, el glucagón sale de la célula, es sintetizado y producido por las células alfa de los islotes de Langergen y lo que hace es salir y a la sangre... ...la lipólisis, por el medio de la lipasa monosensible al tejido adiposo y degradar la grasa para formar glucosa. Degrada proteínas para formar glucosa. Y todo lo que es secretada también por estímulo, por ejemplo, con el cortisol, el simpático, ¿se acuerdan? El simpático, adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol, son los que actúan cuando estamos estresados. Estresados, necesitamos energía, glucosa. Entonces, en el estrés, escape, ejercicio, emoción, estamos alertas, estamos necesitando, sí, mucha, mucha energía. En esas situaciones, el glucagón, y más si estamos en ayunos de 12 horas, el glucagón va a intervenir, formando glucosa a partir de sustratos como los aminoácidos, de los lípidos, los glicerol, ácidos grasos, proteínas y de otras sustancias. Y para terminar, y vamos a continuar la próxima clase, en la primera hora, la parte de... Para terminar, vamos a ver la regulación de la glucemia, que, por ejemplo, una persona acude a la guardia y, porque tiene problemas para, le hacen un testigo y le da, no sé, le da 140, otro día le da, a la semana se va a hacer otro estudio y le da 150 de glucemia, bien. Y siente que, se siente con problemas de, por ejemplo, como vamos a ver acá, los síntomas que empiezan a referenciar estos pacientes son polidipsia, tienen mucha sed, polifagia, tienen mucho hambre, poliuria, orinan mucho, 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 pero mucho. Esto, acuérdense que era poliuria, poli es mucho, y pérdida de peso. Entonces, esto, esta hiperglucemia, lleva a estos cuatro P, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Entonces, se hace un estudio de la glucemia en ayunas, le dicen, haga un ayuno de 12 horas y venga a sacarse sangre. Y la glucemia le sigue dando 150, otro día le da 130, otro día le da 170, bueno. Entonces, y tiene todos sus síntomas. Polidipsia tiene mucho hacer, repito. Polifagia, come, 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 tiene mucho hambre, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es exacerbado. Orina mucho. Bien. Entonces, y le refiere eso al médico. Entonces, el médico dice, bueno, vamos a ver, si la glucemia en ayunas me está dando todos los valores distintos, voy a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ¿qué le hacen al paciente? Tomar 75 gramos de glucosa al 20%, que es un franquito sumamente muy feo, de glucosa concentrada, y le hacen el recuento de la glucemia a las dos horas. Y establecen valores, establecieron valores. Entonces, esos valores, según lo que nos da como resultado, podemos decir que está pre-diabético, diabético, propiamente dicho, o no tiene nada. Hay que controlarlo con la dieta, con una alimentación balanceada. Bien. Entonces, cuando es inferior de ese resultado después de las dos horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si da menor a 140 miligramos por decilitro, es normal. El paciente, ¿sí? Que aumenta, se acuerdan, la glucosa. Bien. O, pre-diabético, si da de 140 a 199. Y diabetes, cuando da mayor a 200 miligramos por decilitro, ya es un diabético declarado. Y el tipo de patologías que ustedes habrán escuchado, estas hiperglucemias mayor a 200, son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la insulino dependiente. ¿Qué significa? Que depende de la acción de la insulina. Nuestro cuerpo, si el páncreas secreta la insulina, ¿no es cierto? Sale a la sangre y tiene que guardar la glucosa en el hígado, o en los otros tejidos, la diabetes tipo 1 es la insulino dependiente, que es una enfermedad que puede ser ambiental, dice multifactorial, muchos factores, que pueden ser de causa ambiental, por sedentarismo, obesidad, alimentación inadecuada, fumadores, hipertensos, todo un componente de factores que llevan a la diabetes tipo 1. Y miren quién aparece acá otra vez, otra causa, de respuesta autoinmune. Nuestro organismo, el tejido pancreático, no lo reconoce como propio y lo empieza a atacar con formación de autoanticuerpos. Entonces, si la insulina, si el páncreas se queda sin tejido, y el tejido del endócrino no secreta insulina, la diabetes, ¿cómo se llama? Insulino dependiente, tipo 1. Le tengo, esos pacientes, le tengo que dar insulina de manera comercial, se tiene que pinchar y inyectar insulina para que cuando coma hidratos de carbono, haga la acción de guardar esa glucosa que está circulando en la sangre y se vaya a los depósitos. Por eso ellos tienen dosis diarias, cada 8 horas, cada 6 horas, inyectar insulina de manera exógena. ¿Se entendió? Esa es la de los jóvenes, la de los niños, en la cual se desencadena por estos tipos de causas, ya sea una causa autoinmune o ambiental. Hay una, se dice que, hay una dependencia de la insulina, no la tengo, no la puedo secretar porque no tengo tejido, porque se lesionó, o hay un tumor, hay algo que no puedo controlar ese exceso de azúcar en sangre. Ahora bien, la diabetes tipo 2 o insulino independiente, yo tengo la insulina, tengo el tejido del páncreas, los islotes del ángel que están bien, se creen esta insulina, pero, la célula, ¿sí? Lo voy a dibujar, la célula, ¿qué le pasa? Sale la insulina a los tejidos periféricos, ¿sí? La insulina, ¿sí? La voy a poner así, sale a la sangre y viaja a una célula y y la insulina tiene que encastrar aquí en la célula, la insulina sale a la sangre, tiene que ir a la célula de los tejidos, encastrar y ejercer su acción de guardar la glucosa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? La diabetes tipo 2, este receptor está bloqueado, tiene un bloqueador aquí y ahí se llama, que dice, es una resistencia a la insulina, la insulina no puede ejercer su acción, tiene bloqueado el receptor, el GLUT2 de la insulina no puede guardar la glucosa, entonces, el tejido está secreto a insulina, pero no lo puedo, es resistente a la insulina, entonces, tengo que tomar antidiabéticos o anti hipoglucemiantes orales, hipoglucemiantes orales, es una medicación externa, comercial, un medicamento un tratamiento según el peso y kilogramos del paciente, ¿entendió? ¿Cuál es la diferencia en diabetes tipo 1 y tipo 2? La tipo 2 es la que se encadena también en el adulto, adultos mayores, por causas, diferentes causas, ya sea, hipertensión, también obesidad, mala alimentación y deben y deben hacer asociado también a carbono o un exceso de hidratos de carbono, porque lleva a la diabetes, la peor consecuencia son los síndromes diabéticos o el síndrome metabólico que es una alteración en la en el metabolismo de los hidratos de carbono, que es intolerancia a la glucosa, insulino resistente, obesidad, tienen islipemia, hipertensión, microalbuminuria, empiezan a orina mucho, empieza a pasar proteína, empieza un desorden metabólico general de todos los procesos de regulación de los hidratos de carbono y tienen problemas para la visión que se llama microangiopatía diabética, las arterias, los vasos pequeños o periféricos, o sea, del ojo, por eso se hace el fondo de ojo, tienen problemas para la visión, tienen problemas de vascularización periférica, por eso se van encrozando las vasos, el tejido, porque no le llega a la irrigación, porque los vasos periféricos se van encrozando y por eso se lleva a que la peor consecuencia es que vieron que es diabético y le cortaron un dedo, le cortaron hasta el tobillo, le cortaron hasta la rodilla y le cortaron, tuvieron que cortar hasta la cadera, eso es la peor consecuencia, son los diabéticos son los que peor manejan, los que no pueden manejar el control de la alimentación con una dieta adecuada y con meditación o insulina, estas consecuencias son las que traen y llevan a estas consecuencias de fatales, yo tuve a mi abuela que era diabética y primero le cortaron lamentablemente porque no se cuidaba, no hacía el tratamiento, era muy 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 especial en cuanto a que no quieren tomar la medicación en tiempo y forma, no quieren, no saben que no pueden comer azúcares y están a las escondidas comiendo alfajores, chocolates, bueno, eso lleva una consecuencia sostenida en el tiempo, lleva una consecuencia, es la micro ansiopatía diabética que es alteración de los vasos periféricos, los vasos sanguíneos, entonces si tengo que llevar y rigar el pie empieza a necrosarse, por eso se empiezan con dolores, inflamación, tener infecciones recurrentes en las uñas, en los periféricos, ¿no? Y bueno, hasta que acuden, se llama al vascular y le dice el cirujano vascular, le dice, bueno, pero acá no tiene solución, este tejido está infectado, se está necrosando, para que no siga ascendente para arriba la infección, ustedes le tengo que hacer una, hacer un corte, después dos falanques y así sucesivamente para arriba, ¿se entiende chicos? Sí, seguramente habrán escuchado esto de algún conocido que lo haya tenido y lo haya manejado mal, ¿eh? Sí, bien, vamos a cortar aquí la próxima clase el jueves que viene, yo les voy a mandar ahora el PowerPoint para poder, me tengo que ir a trabajar, vamos a a continuar la primera hora de la clase que viene con la parte de reproductor porque es bastante largo y bastante, digamos, sí, que los quiero decir pausadamente y tranquilos con el cuadrito como venimos así, ¿se entendió hasta ahora? ¿cómo lo vieron? Cualquier consulta me escriben, yo ahora les voy a mandar el PowerPoint y por favor los que les falta entregar vayan haciéndolo y así terminan bien esta primera etapa y la semana que viene continuamos con la otra etapa. y continuamos con la última partecita de reproductor que es es larga pero es bastante lo voy a tratar de hacer bastante didáctico como lo vimos hoy. ¿Por el classroom dicen también? Sí, 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 le vamos a avisar por el classroom a cada uno y en general yo creo que van a estar bien no creo que alguien entregue sin responder nada y si no responde nada como les vengo diciendo bueno le vamos a decir a esa persona en privado de por qué no respondió nada o por qué respondió todo mal le vamos a dar la oportunidad con que tenga el libro que tenga los power para poder hacer el trabajo porque es parte de poder realizar e integrar la materia y regularizar la materia no van a ser desaprobados nadie no creo que nadie responda nada ¿no es cierto? todos van a responder y algunos estarán muy bien otros estarán más o menos otros estarán bien y otros estarán habrán dado una respuesta escueta pero vamos a ver si queremos ver si entendieron bien los conceptos ¿sí? si vuelvo a repetir si no responden nada se lo vamos a devolver para que responda algo ahora bien si me devuelve y no responde nada de nuevo le vamos a dar otra tercera oportunidad y vamos a hablar con esa persona de por qué no responde nada ¿entiendes? pero esperemos a que todos respondan por lo menos algo de lo que se les preguntó ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bueno bien les voy a subir ahora el classroom el pep el papá